Chau, chau, ¿qué pasa todo? Aquí vamos con el video AM de hoy que es Video AM de Fresca, en donde te traigo filtraciones, entre comillas, sobre la temporada 14, que comienza el mes que viene, el 11 de mayo, como siempre. Pues bueno, las filtraciones pueden ser ciertas o no ciertas, así que hay que pillarlas con pinzita. Así que no te la creas del todo, lo que sí te puedo decir es que viene de un guardián que con anterioridad había filtrado el tema de, por ejemplo, Las cinemáticas de Billion Light Y demás Y fueron ciertas Y también Un par de cositas más Más ciertas Y otras no tan ciertas Pero Bueno Yo te recomiendo Pues no creerlas Y ya está Y si pasa Perfecto Y si no pasa Pues se queda ahí Y ya está No pasa nada Así que Vayamos al lío Primero de todo Es un vídeo cortito Si te gustan los vídeos cortitos Ya sabes los que tienes que hacer Deja un buen like Y compártelo Mil likes Para seguir trayendo Otros vídeos cortitos Por cierto También dejamos los comentarios Si te gustan estos tipos de vídeos Y cortitos También suscríbete para más Vamos, vamos, vamos Y también estaré en directo Ahora mismo en mi canal de Twitch Pásate por ahí Pero Estaremos poco tiempo en Destiny Vamos a jugar con amigos Al Warzone Vamos, vamos, vamos Así que Vayamos al lío Lo que sabemos Que es totalmente cierto Es La fecha De la temporada 14 Que nos dice Que se lanza El 11 de mayo Ojo Eso ya lo sabíamos Es grande ahí Hasta ahí sabemos Que es cierto Pero ahora nos dice Que la temporada Se llamaría así Como la temporada De los Colectivos O Collectives Se haría una temporada Con los Vex Como enemigos principales Y la historia Se centra Pues en los Vex Y la Estasis Ha surgido una nueva mente Del eje descendiente Llamada Cronos Que ha descifrado El secreto De la paracasualidad Para los Vex Se ha fusionado A sí mismo Y ha creado Una nueva secta De unidades Vex Directamente Con la oscuridad Permitiendo así El regreso Pues De los Vex Antiguos A través del tiempo Para asumir Este nuevo poder oscuro Los Vex Serían la amenaza principal Con nuevas unidades Vex Minotauros Que aparecen De cada uno De los Collectives O colectivos Antes mencionado Que tienen activamente Nuevas habilidades De Stasis Al igual que los capitanes Pues de la casa De la salvación Los Vex Serían junto Con los caídos Una de las primeras Razas enemigas En tomar O usar La Stasis Como ya lo insinuó Luke Smith Hace tiempo Con como cada raza Enemiga Eventualmente Usaría La Stasis Así que los Vex Han establecido Algunas ciudadelas Masivas A través de la luna Y la zona muerta europea Habrá una nueva actividad De temporada Que se enfocará En romper Estas ciudadelas En una serie De mini incursiones Vex Que son actividades Como parecido así Como los campos de batalla Y Donde están enfocadas A evitar Pues que estos Vex Usen la oscuridad Para así Ganar nuevo poder La actividad Ito Pues sería esta nueva actividad De tres guardianes Y tendrá un sistema De botín similar Al establecido En la temporada De los elegidos Y esta vez Hay un sistema De botín dirigido Quiere decir Que los guardianes Podrán elegir Las recompensas Que desean Al final de la actividad Si puedes elegir Pues entre La arma que quiera O la armadura que quiera El artefacto de temporada Se llama así Como con flujo Astillado La granada De oscuridad opresiva Regresaría En el artefacto Ojo Granada Oscuridad opresiva Nuestra favorita A la locos Espero que no la hayan cambiado Si vuelve Y también Me gustaría que volviera La verdad Déjame en los comentarios ¿Te gustaría? No, sí, no, sí, sí A mí sí La verdad Y también tendríamos Armas y armaduras De temporada Con temática Así como Vex ¿No? También habrá Tres nuevas armas Exóticas Esta temporada La primera sería Super Good Advice Que regresa desde Destiny 1 Como parte de una próxima aventura Exótica llamada Saktimoni Que se enfoca en un regreso De los pasillos del tiempo También regresa a la mitoclasta Vex Como arma exótica de incursión De la cámara de cristal Y Un nuevo exótico de temporada Que sería El fusil de fusión lineal De energía Llamado Feroz Tempo O primer tempo Este fusil lineal Energético Feroz Tempo Puede alternar Entre dos tipos De balas de vacío Puede marcar enemigos Con balas de supresión De seguimiento Y puede cambiar A balas de vacío Que aumentan en daño En sucesivos golpes De precisión Las bajas de enemigos O premidos Generan singularidades Que pueden atraer A los enemigos cercanos Hacia ellos Y secarlos Si están dentro del alcance Uy Parece bastante divertido Si pero A saber si es real o no Suena demasiado divertido Para ser real incluso Pero bueno Cronus Sería la mente Del eje Vex Que maneja la Stasis Será el antagonista De esta temporada Y esta temporada Está mucho más en línea Con el nivel de contenido De los visitantes Y Habría Una nueva Masmorra Ambientada En la tierra Que se lanzará Hacia el final De la temporada 14 Que actúa Como el final temporada Similar Al asalto De la temporada De los elegidos Cronus Sería el jefe De esta próxima Masmorra También vuelve La cámara de cristal Eso ya lo sabíamos Y el área de apertura Se repite en Venus Tiene una pequeña Subtrama de temporada Que involucra Pues la restauración De Atheon Debido a que Los Vex Finalmente Han entendido Cómo manejar Las habilidades de Stasis Para causal Y aquí Termina La posible filtración Como digo Pues de todo lo que sabemos Que es real Y que pasará Es La fecha De la nueva temporada Que es el 11 de mayo Eso ya lo sabíamos Que la cámara de cristal También vuelve Eso ya lo sabíamos Y si vuelve La cámara de cristal Obviamente Tiene que volver La mitoclástica Vex Ya que es El exótico Exclusivo De la cámara de cristal En cuanto a todo lo demás Pues puede ser que sí Puede ser que no El tema De que la temporada Se basa en los Vex Pues puede que sí Ya que vuelve La cámara de cristal Y la cámara de cristal Es de tema Vex También lo que dijo Luke Smith También es verdad Lo dijo hace tiempo Que poco a poco Todos los enemigos Dominarán O usarán La Stasis Pues También es verdad Lo dijo él Hace tiempo Así que puede ser también Que los Vex Sean los siguientes Después de los caídos En usar La Stasis Así que Hay cosas que tienen sentido Todo demás De la historia Con Cronus Y la mazmorra Pues ojalá que sí Me gustaría tener Una nueva mazmorra Ya va siendo hora Y si es así Te alabas que os bienvenido Pero si es así Pues bueno No sé Déjame en los comentarios Qué piensas Y bueno Dejame un buen like Compártelo Suscríbete para más Recuerda activar la campanita Y Pásate todo el día Para el canal Y que si me interesa Un vídeo Una guía fresca Para escribir Si ya estás suscrito Muchísimas gracias Suscríbete al canal Muchísimas gracias Por apoyar mis vídeos Te mando un beso Te mando un abrazo Para ti mal Cual te pienso de aquí Y nos vemos Por las estrellas Ahora mismo en Twitch Y con más vídeos frescos Aquí en Youtube Vamos 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 Disfrutad De este pedazo Fin de semana Disfrutad De este sábado Muchísimas gracias Por pasarte Y compartir Tu tiempo libre Nos vemos Por las estrellas Y muchas gracias Vamos Vamos Vamos